Es la secuencia 1. 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 Y esta vez además con dos entrevistas bastante tochas. Sí, sí, sí. Vamos a tener a dos expertos que nos van a hablar sobre el tema estrella de este 2021, pero no tanto desde el lado clínico, sino un poco sobre su parte más social. Vamos a empezar con Pep Lobera, que es sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, creo que además ya está por aquí. Lo voy a añadir a la llamada. Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no lo conozcan ya, Pep es el director científico de la encuesta de percepción de los aspectos científicos de la COVID-19, que acaba de publicar los resultados de su tercera ronda. Vamos a empezar con la pregunta clave, ¿qué nos dice la encuesta sobre la intención de vacunarse de la COVID-19 a lo largo de la pandemia? Pues muchas gracias a los dos por invitarme y la encuesta, antes de responder, pues decir que está en abierto, porque una de las cosas interesantes de esta encuesta de FECID es que los datos están al servicio de la comunidad investigadora. Y creo que eso es un punto súper interesante. Y lo que vais a ver, los que sumergáis en los datos, es que ha cambiado mucho nuestra percepción de las vacunas. Y actualmente, pues tenemos una actitud muy favorable, una gran parte de la población española o ya se ha vacunado o está deseando vacunarse. Estamos más o menos alrededor del 83%. Sí, sí, sí. Total. Oye, ¿y por qué crees que ha cambiado tanto? ¿O a lo largo de los meses? Pues es muy interesante esto, porque, claro, tú Verónica sabes muy bien y los que estáis en FECID que estamos, bueno, midiendo las actitudes hacia la vacunación desde hace algún tiempo y también hacia otros aspectos de la ciencia y la tecnología y tradicionalmente, pues son muy estables. O sea, no hay unos cambios importantes. En cambio, bueno, la pandemia primero nos ha puesto en una situación de alerta, nos ha afectado mucho a nuestra vida y, por lo tanto, nuestras percepciones y nuestras actitudes hacia las vacunas nuevas, pues estaba también más inestable, más alterada al cabo de los meses. Entonces, por eso, porque no ha sido un año muy normal, muy habitual, pues eso también se refleja en cómo nosotros evaluamos algunos aspectos de la ciencia. Sí, total. Oye, y en concreto, yo sé que, digamos, que hay que dejar muy claro que España no tiene un problema antivacunas, ¿no? Yo creo que eso es importante añadirlo, pero sí que, si había gente que decía que no se pondría, ¿cuáles eran los motivos que, digamos, que contestaban? Bueno, pues nosotros empezamos a medir los motivos en junio, julio y ahí ya desde el principio un poco la percepción y las cosas que se decían es, bueno, yo no quiero ser el primero, ¿no? Esto es muy nuevo. La gente reticente decía, bueno, yo no me niego a ponerme la vacuna, pero ya igual la segunda o la tercera, cuando ya se vea que todo esto es seguro, ¿no? Había, sobre todo, una inquietud ante la seguridad de las vacunas. Y a medida que han ido pasando los meses, pues esas inseguridades o esas preocupaciones se han ido disminuyendo, pero todavía en las personas, ya en ese grupo más pequeño de personas ahora, en torno a un 15-17% que todavía tiene alguna reticencia, pues lo más frecuente es la seguridad y también, como ya hemos aprendido, hemos hecho casi un, bueno, no sé, un máster social en vacunología, ¿no? Pero ya casi todo el mundo tiene sus opiniones de la buena, la mala, esta sí, esta no, ¿no? Bueno, la gente reticente, pues tiene diferencias en identificando alguna de las vacunas. Totalmente. Uno de los bloques de la encuesta tiene que ver con el cumplimiento de las medidas de prevención. ¿Cómo se han llevado las mascarillas y el distanciamiento social? Pues en general bastante bien. Esto te lo digo desde la perspectiva de sociólogo, o sea, de repente instaurar una norma nueva, ¿no? Nadie habíamos llevado, o casi nadie, mascarillas en nuestra vida cotidiana y la verdad es que en conjunto la población, pues ha respondido bastante bien. Sí estamos viendo un declive de ese cumplimiento, como un relajamiento desde enero, progresivo, en el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, sobre todo, ¿no? Básicamente, y también en el uso de la mascarilla. Eso también se debe, y cuando nos metemos en los datos más, y el informe está publicado en la web de FECIT y lo podéis ver, ¿no? Más en detalle. Pero sobre todo se debe a que nosotros cumplimos las normas, pero nos afectan ciertas cosas para ese cumplimiento de las normas. Y lo primero que nos afecta es cómo lo hacen los demás, nuestra familia, nuestros amigos. Ellos cumplen mucho o cumplen poco, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando, nosotros hemos ido cambiando, y la percepción de riesgo también entre las personas vacunadas, entre los jóvenes que piensan que ahora ya no hay tanto riesgo porque mucha población mayor ya está vacunada, pues eso ha ido haciendo que muchos grupos, no solo los jóvenes, porque estamos hablando ahora mucho de los jóvenes, pues han ido relajando esas medidas de prevención. Hemos dejado, Pepe, en el chat la encuesta, ¿eh? Para que la gente pueda, la noticia que sacamos en SIC sobre la encuesta. Te quería preguntar también, el rechazo a algunas de las medidas se relaciona con la creencia en conspiraciones. Bueno, preguntarte sobre ello y cuáles son las más repetidas. Sí, también este es un tema que es interesante y que también llama mucho la atención, ¿no? Hay muchos periodistas interesados en el tema de las conspiraciones. Parece como que nos, no sé, nos lleva a algún tipo de, no sé, de las películas y de las series, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Las teorías de la conspiración. Pero lo importante, desde un punto de vista sociológico, no es dividir a la población entre gente conspiranoica y gente no conspiranoica, ¿no? Eso no existe. Lo que vemos es un gradiente, lo que llamamos mentalidad conspirativa. Todos tenemos, y nos ayuda en algún momento, sospechar, ¿no? Porque a veces las conspiraciones alguna vez existen. Entonces, estamos adaptados a que la sospecha puede ser útil en algunas situaciones, ¿no? En algún momento. El problema, desde un punto de vista social, es cuando esas sospechas, pues, estamos muy seguros de que es así, aunque no tengamos evidencias, aunque no tengamos pruebas, y además esas sospechas nos afectan en decisiones que vamos a tomar importantes, ¿no? Por ejemplo, el uso de las mascarillas, ¿no? Si yo sospecho, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Pues que, bueno, hay otros datos también muy interesantes, que hay unas sociedades secretas que gobiernan el mundo, que influyen en los gobiernos, y que las farmacéuticas están ocultando una información muy irrelevante y que nos están engañando. O sea, no se trata de decir, no, bueno, no lo sé. No, es la gente que dice, estoy seguro de que esto es así, ¿no? Aunque no tenga pruebas, ¿no? Entonces, esto es lo que puede generar y vemos en los datos que está asociado con, pues, una menor aceptación de la vacuna que te puede afectar a ti, porque hay gente que no se ha querido vacunar, lamentablemente, a lo largo de estos seis meses, pues, ha pagado consecuencias muy dramáticas, incluso la muerte en algunos casos, o el uso de la distancia social o las mascarillas. Entonces, ese es un poco el problema principal, ¿no?, que podemos identificar con este tema. Mira, nos decía Galatea, eso, que las conspiraciones son divertidas hasta que la gente las cree fuerte y entonces ya no tanto, ¿no? Yo creo que sí. Mira, la última pregunta, antes de que empecemos con las preguntas del chat, digamos que ahora nos acabamos de quitar las mascarillas en exteriores, estamos de subidón total, nos vamos de vacaciones, pero a la vez hay una preocupación, pues eso, por las variantes, por los nuevos contagios. ¿Cómo crees que evolucionará la percepción de la COVID y las vacunas en los próximos meses? Bueno, a ver, es difícil siempre hacer pronósticos, pero tenemos una base de datos muy interesante que nos ayuda a identificar factores que influyen en comportamientos y, por lo tanto, tratando de ver cómo pueden influir esos factores, pues podemos tratar de predecir algún tipo de comportamiento. Entonces, lo primero que podemos ver es que respecto a las medidas de distanciamiento, de prevención sanitaria, muy probablemente van a, bueno, ya lo estamos viendo, van a surgir comunidades de sentido. Es decir, que se van a romper esas recomendaciones en grupos específicos de la sociedad. No todos los jóvenes lo van a hacer, en grupos específicos muy concretos, de jóvenes que pueden ser muchos, pueden ser numerosos y pueden ser muy llamativos y pueden cambiar las estadísticas y las cosas que estamos viendo en la televisión. También en las personas vacunadas, muchas personas vacunadas, y esto lo veíamos con los datos de mayo, pero lo estamos viendo también ahora, pues van a pensar que ellos ya no pueden transmitir la enfermedad, lo cual no es cierto y no pueden ellos verse afectados por la enfermedad, lo cual tampoco es cierto. Y parece como que esas personas que ya perciben que están, entre comillas, vacunadas, que también incluye a los jóvenes, los jóvenes tenían esa percepción desde casi el principio, como que yo ya estoy vacunado, ya a mí esto no me afecta mucho, cuando no es cierto. Creo que eran más de 5.000 los menores de 30 años que han sido hospitalizados en estos seis meses de año por COVID. Entonces, eso es lo que va a pasar, básicamente. Si no recordamos que existen riesgos, evidentemente ya estamos en otra fase, ya no estamos en hace un año, pero eso probablemente va a pasar. Y luego, respecto a la vacunación, yo es algo que trato de transmitir. Los datos son favorables, los datos son buenos, pero no está cerrado. O sea, no podemos decir que esto ya se ha acabado, que la gente que dice que se va a vacunar se acabará vacunando, porque los factores son fuertes. Entonces, si la gente piensa que esto ya está hecho, ya no hace falta que yo me vacune, porque ya todo el mundo está vacunado, lo cual no es cierto, pues podemos tener grupos reticentes que no acaben de vacunarse en los próximos meses. Pep, te quería introducir una pregunta del chat que hablaba sobre todo de cómo ha evolucionado esa percepción y esa predisposición a vacunarse. Nos preguntaba Galatea 1.2.8 si la sucesión de notas de prensa por parte de las farmacéuticas que fabricaban esas vacunes, que las desarrollaban, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, ahí cuando todavía no había ninguna probada, pudo haber afectado a la reticencia de vacunarse de la gente. Sobre todo comentando eso, de que al principio nadie quería ser el primero en tener la vacuna por seguridad y luego ya parece ser de que todos tenemos muchas ganas de que nos den el pinchazo. Claro, sí. O sea, sin duda afectó. Ayer estaba hablando con grupos de personas de diferentes agencias del medicamento en Europa y claro, es muy difícil comunicar los riesgos a la población. De hecho, las personas no estaban preocupadas por las vacunas, no era un tema de preocupación hasta la pandemia. Entonces, de repente ponemos el foco ahí porque es verdad que la vacuna es introducir algo en tu cuerpo y aquí María, que luego la tendréis, pues os podrá explicar un poco también esa cuestión de cómo percibimos los riesgos de manera diferente. Ella lo explica muy bien, pero hay personas que si no tienen el control de lo que les va a ocurrir, pues tienen más reticencias en asumir eso. Pues yo prefiero viajar en coche a pesar de que las estadísticas digan que es más peligroso que viajar en avión aunque las estadísticas digan que es menos peligroso, pero yo no controlo. Entonces, sí que es verdad que todo este proceso de las vacunas ha sido muy complicado de comunicar y que esos comunicados a los que se refería Galatea y también yo creo que hemos olvidado un poco casi inevitablemente, o sea, que ha sido un año muy difícil, pero los intermediarios, hay grupos intermediarios muy importantes en la comunicación de las vacunas, que son las sociedades científicas, biomédicas sobre todo, que les tendríamos que haber informado mucho más a tiempo real de las decisiones que se iban tomando en las estrategias de vacunación en los diferentes países, y también los periodistas de ciencia y de salud. Entonces, estos grupos intermediarios tendrían que haber tenido un acceso mucho más claro y directo a por qué se tomaban decisiones y cómo eran los procesos. A pesar de todo, lo hemos hecho bastante bien y creo que el resultado, al menos en España, es bastante favorable en términos de actitudes hacia la vacunación. No sé, creo que mi compañera se lo ha sacado, pero perdona. Perdón. Bueno, pues Pep, no sé si te quedan dos minutos para contestar una última pregunta. Sí, adelante. Pues mira, nos preguntaba Salmo Orejo que ¿a qué porcentaje se espera que lleguemos finalmente vacunados? Si el 86%. Bueno, pues no sé, podríamos hacer una porra, pero... Como una quiniela esto. Claro, a ver, lo que podemos con encuestas es medir lo que ocurre hoy. Y esto cuando hacemos predicciones de participación electoral, por ejemplo, también intentamos decirlo muy claramente, ¿no? O sea, hoy podemos decir que tantas personas pues están dispuestas a vacunarse. En una situación normal, pues esas predicciones del 83, 86, pues se mantendrían estables. Yo quiero ser más prudente de lo habitual porque las fuerzas que intervienen en esa decisión de vacunarse son fuertes. Y es una decisión dicotómica, o me vacuno o no me vacuno. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el resultado de esa suma de fuerzas. El resultado de esa suma de fuerzas es positivo en el 83% de las personas. Pero como se modifiquen esas fuerzas, ese resultado va a ser diferente a lo largo de los meses. Y una de las fuerzas es lo que llamamos complacencia vacunal. Es decir, ya no hace falta que me vacune, ya esto está controlado, ya no es tan grave la enfermedad, ya me he puesto una dosis, ya no hace falta que me ponga una segunda. Ahí es donde podemos tener, bueno, pues que todavía no está hecho, ¿no? El partido está en la prórroga, si queréis un poco, el simi, ¿no? O sea, hay que, hasta que no llegas a los penaltis, no podemos saber cuál va a ser el resultado, esperemos que mejor que el de ayer. Que el de ayer. Bueno, pues, Pep, ha sido un placer que nos hayas acompañado este ratito, no queremos quitarte mucho más tiempo y, bueno, pues, eso, lo dicho, seguiremos hablando de vacunas. Muchas gracias por venir, Pep. Gracias a vosotros, hasta luego. Sara. Bueno, y ahora seguimos hablando de percepción y confianza en las vacunas, José Lu. Pues sí, pues sí, además porque justo he ligado muy bien en la siguiente experta que hemos invitado a nuestro programa de Twitch, que es de las mejores personas que es capaz de investigar y de comunicar riesgos y evidencias, además que viene de una institución que está únicamente dedicada a ello. La voy a traer por aquí que creo ya está conectada, así está. Hola María, ¿qué tal? María Climen. Hola, hola María. Muchas gracias. Hola Verónica, hola José Lu. Gracias por la invitación. Hola María, encantado de que estés con nosotros. María Climen, para los que no la conozcáis, es periodista científica, creo que además tengo aquí justo el panel periodista de ciencia e investiga cómo se comunican las evidencias, los riesgos y la incertidumbre de manera comprensible. Además, trabaja en el Instituto Winton de comunicación de riesgos y evidencias, que es un organismo que depende de la Universidad de Cambridge. Así es. Bueno, te quería comenzar preguntando, como comentaba Pep, que en resumidas cuentas, que la población española parece ser que tiene ahora mismo muy buena percepción y confianza en el proceso de vacunación. ¿Crees que esto es consecuencia de haber comunicado bien los beneficios y también los riesgos que supone vacunarse? Mira, bueno, así específicamente el contexto de España, pues lo desconozco. a veces es difícil tener conclusiones como de cada país. Y también, como lo decía Pep, la percepción o la disposición que la gente puede tener para vacunarse no es algo que se construye de la noche a la mañana, sino quizá también a lo largo del tiempo, ¿no? De la historia y de cómo la gente percibe la importancia de las vacunas como un ejercicio de salud pública. Entonces, el hecho de por qué en España o en cualquier otro país hay una buena percepción hacia las vacunas, si lo ponemos con una visión muy simplista, yo lo vería como que tenemos dos partes que participan, ¿no? Por un lado, tener una población que desde antes de COVID ya tenía una buena percepción de la vacunación, ya sea por experiencias personales o por lo que conoce de la historia acerca de la importancia de la vacunación en la salud pública, ¿no? O sea, las ideas a priori que tenemos sobre la vacunación van a influenciar lo que pensamos sobre una nueva vacuna. Entonces, si tu población tiene una buena percepción a priori, ya va a ser más fácil que estén a favor de la vacunación que si tienes una población con una buena proporción antivacunas, ¿no? Eso es por un lado, pero otra parte de la historia es, bueno, específicamente la de COVID-19 en este contexto porque tiene sus particularidades, ¿no? Lo rápido que se tuvo que producir esta vacuna, etcétera. Pues, no puedo establecer así una conclusión inmediata, directa, pero sí podemos intuir, digamos, que parte del éxito de estar dispuesto a vacunarte tiene que ver con un buen ejercicio de comunicación de riesgos y beneficios donde a la gente le ha quedado claro que al establecer esa balanza del potencial daño y el potencial beneficio es mucho mayor el beneficio que el daño potencial. Entonces, yo sí pensaría que eso es parte del éxito de la disposición de la población para vacunarse. Claro. También dentro de lo que comentas precisamente de esa balanza, evidentemente los beneficios de la vacunación son enormemente superiores a los ricos, pero una tesis que muchas personas defienden y que muchas expertas defienden como tú es que también es necesario comunicar los posibles daños aunque sean minúsculos en proporción al beneficio. Totalmente. Y la razón por la que los daños siempre se deben comunicar los potenciales daños creo que es muy simple. Las personas tienen derecho a saber y tienen derecho a acceder a la información transparente y con base en ello tomar decisiones libres, ¿no? Y aquí sí creo que hay una parte muy importante y de hecho pues esto es prácticamente la razón de ser del instituto donde trabajo que es el Winton Center. En general en cualquier tema de comunicación y ocurre mucho en la salud también, cuando hablamos de comunicar muchas veces la primera aproximación que hacemos al comunicar es ¿cuál es tu mensaje? ¿y qué quieres lograr con ese mensaje? Claro. Cuando esa es tu aproximación al comunicarte lo que estás haciendo es persuadir cuando persuades tu concepto de éxito va a ser que la gente piense como tú quieres y se comporte como tú quieres. En ese sentido si vamos a persuadir hay que ocultar los posibles daños, en el Winton Center pensamos que no deberíamos persuadir sino informar e informar uno de los pilares de realmente informar es dar información balanceada esto quiere decir contar los dos lados de la historia el beneficio y el daño potencial no solo decir ah mira esto es lo bueno que puede pasar y esto es lo malo que puede pasar sino en qué magnitud puede ocurrir cada uno y dar esta información balanceada incluye ser transparente con los potenciales daños pero sí es derecho de las personas a saber y esto se debe hacer así y otra cosa que quisiera decir bueno como para resumir esta idea cuando revelamos los daños y los potenciales daños la probabilidad de daño y no solo hablamos de los beneficios creo que ganamos dos cosas uno cumplimos con el derecho que tienen las personas a saber y dos fomentamos el entendimiento público de los procesos de la ciencia si ocultamos un potencial daño y después nos enteramos que está ocurriendo entonces parece que estamos haciendo algo extraño como la ciencia se vuelve más cuestionable en el mal modo de ser cuestionable aparecen las conspiraciones ¿no María? Exacto entonces bueno sí todo o sea transparencia información balanceada son pilares de informar bien Claro a la hora de proveer esta información a toda la población entendemos que no es lo mismo comunicarla al grupo que está más predispuesto a pasar una enfermedad más grave como pueden ser los ancianos las personas con alguna condición de riesgo y tal que al grupo con menos preocupaciones de salud como pueden ser los jóvenes y tal exactamente cómo funciona este balance también dentro de la información de la vacuna entre comunicar riesgos a personas de diferentes grupos y condiciones sí esta pregunta este sí me deja pensando porque si tú me dices bueno ¿cómo se comunica a un grupo a cierto grupo más vulnerable o a uno menos vulnerable? en cuanto a los principios de cómo comunicas es igual es informar informar son estas cosas que yo siento que los voy a marear ¿no? información balanceada magnitud del beneficio versus magnitud de la probabilidad de daño revelar incertidumbre etcétera pero tienes toda la razón o sea es totalmente natural decir a ver pero no todos partimos del mismo riesgo hay personas mucho más vulnerables que otras de morir de COVID-19 si les da o de padecerlo gravemente si les da entonces deberíamos estarlo comunicando igual aquí sí siento que tu pregunta tiene mucho sentido porque sí creo que por ejemplo hacia los jóvenes se deben hacer ciertos énfasis específicos ¿no? primero tener claro no importa qué grupo le estés hablando lo que quieres que ese grupo comprenda es la capacidad de comparar la magnitud del beneficio versus la magnitud del daño en esta gráfica que están proyectando acá lo que hacemos en naranja aquí ¿qué tenemos? diferentes grupos de edad y en color naranja vemos la probabilidad de que de cada 100.000 vacunados de esos grupos de edad desarrollen daños potenciales nos referimos a coágulos pero María para poner un poco de contexto a esta gráfica que estamos compartiendo esta es una gráfica que realizaron en el instituto Winton y tal y que además la traducimos aquí al español en la agencia y se comentaba se compartió en un momento en el que se comentaban los nuevos efectos secundarios que parece que se había encontrado que se había vinculado de la vacuna de AstraZeneca con casos de trombosis con bajas plaquetas para situar un poco a la gente que estaba viendo exacto sí perdón de repente me encabilé y seguramente la gente dice pero de qué rayos se está hablando sí exacto entonces gracias José por el contexto entonces retomando un poco esto esta gráfica por ejemplo fue cuando surgió el escándalo de no qué está pasando con la vacuna de AstraZeneca que está muchas personas están bueno ni eran muchas pero se empezó a surgir la idea que estaban desarrollando trombos entonces este es un ejemplo de un ejercicio de comunicar el riesgo y qué estamos viendo que no es suficiente decir ah mira un riesgo potencial es que surjan trombos pero pasan muy poquito es rarísimo no poquito qué tan poquito y si y si va a haber un riesgo por pequeño que sea yo quiero comparar con y de qué tamaño es el beneficio para poder balancear una cosa con otra y decidir si quiero no vacunarme no pero entonces viene otro reto ok el riesgo la probabilidad de daño es la formación de trombo no y el beneficio qué es cómo defines beneficio en esta gráfica definimos beneficio como la probabilidad de reducir ingresos a la unidad de cuidados intensivos pero en realidad el beneficio de la vacunación es mucho más que eso porque tiene que ver con evitar los casos de COVID largo es decir a largo plazo reducir muertes reducir no eliminar por completo pero reducir la transmisión a otras personas etcétera pero bueno regresando a tu pregunta de si es lo mismo comunicar a jóvenes que a otras personas creo que es importante tener muy ser muy específicos con este grupo poblacional que cuando hablamos de riesgos en el contexto de la vacunación no es lo mismo que cuando hablamos de riesgos con cualquier otra intervención médica si hablamos de por ejemplo quiero o no quiero tomarme la aspirina bueno ese balance que estás haciendo para decir quiero o no quiero es el impacto solo es para ti en el caso de la vacunación no tiene sentido hacer una ponderación individual no es un quiero o no quiero pensando en mí nada más sino la vacunación es distinto cuando evalúas el beneficio riesgo porque tu decisión individual tiene un impacto colectivo entonces por ese lado no se vale que los jóvenes siendo los menos vulnerables a padecer COVID-19 grave o de morir si les da digan no entonces a mí me importa menos y yo mi riesgo es tan pequeño que entonces le doy menos importancia pues no porque en el caso específico de una vacunación al establecer lo bueno y lo malo en una balanza el efecto de tu decisión no es de escala individual sino colectiva y creo que ese énfasis sí es importante hacerlo con las personas que son menos vulnerables y que quizá podrían estar menos interesadas ya para apartarnos un poco del tema de la vacuna cuando estuvimos encendiendo a lo que se dedicaba el instituto Winton no solamente se dedicaba a comunicar la pandemia la enfermedad y tal sino también hablabais de cómo comunicar los daños y beneficios de otras aplicaciones que desarrollabais en el caso concreto cuando estuve charlando contigo me hablabas de una aplicación dedicada a pacientes que van a recibir un trasplante algún tipo de trasplante ¿podrían comentarnos un poco eso para que la gente también conociera qué es lo que hace el instituto Winton? Sí, sí, claro bueno el Winton Center como lo mencionaba se dedica a capacitar a diferentes grupos para informar más y persuadir menos tanto en leyes en periodismo en el sector salud sucede que en el sector médico tristemente todavía predomina una visión muy paternalista de la relación entre médicos y médicas y pacientes esto es los doctores lo saben todo yo te digo qué hacer con tu vida yo te digo qué tratamiento tomar y los pacientes depositan confianza absoluta en las decisiones que los top médicos toman por ellos en el Winton Center lo que pensamos es que las y los pacientes deberían tener más herramientas de información entendible para que sus decisiones sean más libres se involucren más en el proceso de decisiones y terminar con este modelo donde las y los médicos siempre deciden por los pacientes como si siempre supieran que es mejor para cada persona uno de estos intentos es específicamente en el terreno de trasplantes hacemos investigaciones en personas que son candidatas para tener trasplante de riñón o de pulmón entonces imagínense la persona tiene que decidir quiero o no quiero tener un trasplante de pulmón ¿cómo decide esto? son muchas cosas las que se involucran en el proceso de tomar una decisión así pero uno de los factores que influye es ok si me hago un trasplante de pulmón ¿cuál es mi probabilidad de seguir vivo dos años después? ¿cuál es mi probabilidad de seguir vivo cinco años después? con base en eso exactamente la persona tiene más información para decidir bueno ¿quiero pasar por lo que implica un trasplante o prefiero aceptar que voy a vivir menos sin someterme a lo durísimo que es pasar por un trasplante de pulmón? entonces en esto el Winton Center ha creado plataformas que reúnen bases de datos inmensas para intentar personalizar estas probabilidades de seguir vivo dos años después cinco años después etcétera para que las personas tengan más herramientas para decidir por ellos mismos qué quieren hacer con su salud y su curso de vida en vez de que los médicos siempre decidan por ellos ¿no? entonces sí este proyecto es específicamente en el tema de trasplantes pero lo estamos haciendo también para cáncer de mama y cáncer de próstata oye María tenemos algunas preguntas para ti del chat voy a empezar con la que nos hace Salmorejo y nos pregunta si comunicar el beneficio de la inmunidad de grupo funciona o no ay mira empezaría a mentir ahorita no hemos hecho ningún estudio del beneficio de comunicar la inmunidad de grupo sería algo interesante como la inmunidad de rebaño supongo que se refiere hasta ahorita en el Winton Center no hemos evaluado específicamente ese punto entonces lo desconozco perdón no 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 si al final nosotros te transmitimos las preguntas que hay a ver teníamos más luego también nos preguntaba Pampa Molina nuestra coordinadora que qué desventajas tiene la persuasión porque dice que es lo que hacen muchísimos divulgadores exacto qué interesante pregunta qué desventajas tiene la persuasión todo parte de para ti que es un éxito cuando comunicas cuando tu ejercicio de comunicaciones no para mí éxito es que más personas me hagan caso que más personas piensen como yo pienso y se comporten como yo me comportaría esto la persuasión es característica del marketing mi éxito va a ser vender más autos mi éxito va a ser que más personas voten por mí entonces qué es para ti éxito cuando tu éxito es que la gente comprenda y tome decisiones libres la persuasión no es el camino porque la persuasión te va a contar lo que te necesito contar para que pienses y te comportes de una forma en específico si tú lo que quieres es gente comprendiendo y tomando decisiones libres la persuasión no es el camino sino la información que requiere decir la historia completa contar incertidumbre hablar de riesgos y beneficios etcétera entonces alguien podría decir no no pero la percepción es buenísima sí si tu objetivo es que más gente vote por ti sí si tu objetivo es vender más pero cuando hablamos de salud es un poco escabroso la idea de pensar que la persuasión sigue siendo la forma de manejar la salud y el curso de vida de las personas al menos en el instituto Winton Center trabajamos para que nos acerquemos más a informar y no persuadir ya para para cerrar nuestro programa y tu intervención María bueno te comento que en estas la verdad que están encantadas con tu intervención aquí estaban pidiendo incluso que necesitábamos una María en cada redacción a ver si podíamos hacer algún tipo de clon para ayudarnos a comunicar riesgos y evidencias aquí arriba por ejemplo hablaban también de la macetilla que tenías ahí de las plantas bien regadas que tienes y ya también agradece María agradece mucho que hayas dicho no lo sea una pregunta eso se agradece mucho cuando alguien no lo sabe de verdad que lo diga es una pasada al menos bueno eso yo nunca lo he entendido yo digo hasta por pena ¿cómo controlas los nervios de empezar a hablar de algo que no sabes? hasta por por calma y paz personal mejor aceptas ¿no? y bueno y ya para cerrar sobre todo para la gente que haya conocido por primera vez qué es lo que hace el instituto Winton el Winton Center y tal te preguntan por aquí si hay becas para periodistas en vuestro instituto bueno sí para periodistas para cualquier otro rango para cualquier otro tipo de puesto quiero decir becas no no hay becas lo que sí puedo decir es que parte de lo que yo hago en el Winton Center es que doy cursos para médicos y para periodistas en comunicación de riesgo y son totalmente gratuitos en el Winton Center no cobramos nada de las actividades que realizamos y este y pues bueno yo doy cursos gratis y un día me pido en un curso con mucho gusto lo dan podría ser con ustedes en la agencia zinc y invitamos a periodistas este porque no becas así tal cual no hay este pues María muchísimas gracias por tu intervención no te robamos ya más tiempo por hoy la verdad que ha sido un gustazo volver a para escucharte y esperamos volver a verte pronto ya sea en cursos o en cualquier otra otra situación muchas gracias y ya vi ahí que alguien está diciendo a mis plantas porque la vez pasada tenía ahí una planta muerta ya están bien regados muchas gracias María muchas gracias y saludos a todas y todos chao bueno Ero bueno pues tenemos que ir cerrando esperamos que os haya gustado y volváis a vernos el próximo miércoles a nosotros la verdad ha sido un placer y bastante interesante lo que nos han contado pues sí la verdad yo creo que voy a ir cerrando como lo intenté la última vez también intentando hacer una raid no prometo nada venga parece si lo volvemos a intentar además con Facudio que además está ahora mismo que acaba de empezar el directo hace unos minutitos cruzamos los dedos efectivamente me dice que algo ha salido mal intentarlo de nuevo más tarde voy a probar con con el comando y no puedo hacer efectivamente raid a Facudio a ver si a lo mejor otro tipo de canal que ya sea que nos recomienden los compañeros que están en el chat o algo alguno así no sé de música de comentarios o lo que sea si no lo dejamos para la próxima el próximo lo tenemos preparado para el próximo programa y entrenaremos ¿no? sí nosotros seguimos intentándolo vale porque algún canal mejor que sea de música por aquí que no sé es lo que a mí me apetece escuchar sobre todo cuando a estas horas y tal estar trabajando escuchar algo mejor de de lofi o algo así bueno mejor lo intentamos para la siguiente lo dejamos por aquí venga un placer se está riendo un poquito el chat de la gente de Tudoray así que vamos a dejarlo bueno bueno hasta la próxima semana nos vemos hasta la próxima hasta la próxima